y se entregó chocolatada, juguete acá de estos niños y después se trasladó, como podemos repetir, a la Escuela Especial 9 de Octubre que lo vemos en las imágenes acompañado de Miss Kimberly vamos a ver las imágenes de lo que ya se está celebrando la Navidad ahora adelantado con el Coronel Juan Silva Boca Negra aquí en la ciudad de Pucall Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Mary 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 Oh yeah, from the bottom of my heart Feliz Navidad 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 Próspero año y felicidad I wanna wish you a Mary Christmas 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 All right I wanna wish you a Mary Christmas I wanna wish you a Mary Christmas I wanna wish you a Mary Christmas Feliz Navidad Oh, yes, I do. I want to wish it for everybody. I feel that mundo don't want to say I'm so happy. I feel that mundo me, amigo, yeah. All right, yeah. Yeah, yeah. Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, 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 yeah Baby, 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 baby Oh, yeah, yeah I want to be the man A toda España, a todos mis amigos que son artistas también como Joaquín Sabina, Julio Iglesias, Sergio Dalma que estaba con nosotros, que no lo conocí pero me gustan sus canciones. A todos ellos, a Jean Manuel Serrat. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. ¡Sunisa! y les provean mucho más, porque esto, usted ve la satisfacción de nuestros niños y de los papás. Muchísimas gracias, Coronel, y hasta una nueva oportunidad, siempre coordinando para otros momentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Dios los bendiga a sus liga, señora Kimberly, por tantos años de apoyo a su personal, de verdad, de corazón, todas las mamás, el personal y los niños le están infinitamente agradecidos. Como siempre, les sigo en su página, siempre bendiga, le ruego a Dios, los bendiga y les provean mucho más, porque esto, usted ve la satisfacción de nuestros niños y de los papás. Muchísimas gracias, Coronel, y hasta una nueva oportunidad, siempre coordinando para otros momentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Sí, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por el apoyo también, difundir estos trabajos, que simplemente es ayudar a los que menos tienen, y hemos iniciado el día de hoy nuestra campaña navideña acá en Pucalpa. Hemos venido desde Juliaca, desde Iquitos, desde Chimbote, de Comas, en Lima, y ahora acá en nuestro Pucalpa. Entonces, y sobre todo acá en este colegio, que es muy especial para nosotros, ¿no? Estas niñas que siempre vienen, nos quieren, y las conocemos desde muy chiquitas, desde muy pequeñas, porque seis años estamos viniendo, y algunas que tienen doce años, lo hemos conocido desde seis años, de cuatro años, y realmente es un honor venir juntamente con Kim y Hostet Transmission, y compartir con estos niños, ¿no? Son ángeles de Dios. Bien, con Kimberly también nos encontramos compartiendo ya la Navidad con los niños aquí en la ciudad de Pucalpa. Sí, sí, otra vez, otro año, estoy muy feliz. Gracias a mi familia y mis amigos en Estados Unidos, porque estoy orando, y ellos envían su amor para acá, para ayudar a los niños aquí, para un feliz Navidad. Es una bendición muy grande, y es una bendición de Dios, y muy fuerte también. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Bien, amigos televidentes, como han podido escuchar las palabras de Juan Silva Bocanegra, así como también de Miss Kimberly, ya se dieron inicios a estas fiestas de Navidad. Se hizo la primera chocolatada ya el día de hoy, se ha comenzado con estos amiguitos sordomudos, y luego se trasladó al local de la Escuela Especial de Girón, del Asentamiento Humano 9 de Octubre. Y es realmente importante, el coronel Juan Silva Bocanegra tiene una agenda bastante recargada en estos días aquí en la ciudad de Pucalpa. El día de mañana, vale decir en horas de la madrugada, desde las 3 de la mañana, va a estar realizando la entrega de juguetes. No le vamos a decir a quién para que no se amontone la gente, eso es un secreto, no queremos decirlo todavía, pero a partir de las 3 de la mañana, el coronel Juan Silva Bocanegra va a estar de pie, entregando juguetes a unas personas que trabajan de noche, y que realmente se merecen ellos también ser agasajadas y llevar un juguete para sus menores hijos. Bien, amigos televidentes.